¿Qué es lo que tiene que ver con la elección de una actriz? Esas expresiones surjan de una misma persona, en el fondo. A mí lo que me gusta de eso es que evoca un poco esa sensación que a mí me da, che, como que en el fondo surge todo de lo mismo. Si bien los movimientos artísticos y si uno estudia en profundidad cómo fue el contexto y de dónde surgieron, y sí hay un punto, ese oleaje se repite, no es tan distinto. Y de hecho, si uno piensa y lee los textos o los manifiestos del siglo XX ahora, hasta pareciera ver como una especie de ingenuidad ahora, mayor que antes. No sé, como una especie de, lo diría de una manera, como si hubiese algo de una filosofía de todos queremos estar bien y para eso tenemos, que hubiese terminado volviendo más ingenuo aún el campo compartido, digamos, el campo más colectivo. Hay algunos casos donde me parece como más expuesta, digamos, la asociación, ¿no? El dadaísmo, por ejemplo, el dadaísmo y su, digamos, cómo se liga ese manifiesto a la muerte y el lugar que ocupa la muerte en esa expresión de protesta y es en un funeral, digamos, me parece que es como bastante claro. El pop art en relación a un ama de casa, ese arte que aparece... Bueno, pero es un ama de casa que está sirviendo la comida, están almorzando y conversan y bueno, y es como va apareciendo el arte pop en relación, muy ligado a lo concreto, al día a día, a lo que pasa sin elevación, sin buscar esa elevación. Y hay otros casos que por ahí me generan a mí más como preguntas o más dudas o que personalmente siempre me llevaron como más a otra cosa, porque por ahí los tengo más asociados a un autor dentro de ese movimiento que me lleva más a otra cosa. Creo que eso es parte de su propuesta más subjetiva, digamos, se marca en la subjetividad de su propuesta que es básicamente eso. ¿Y qué es lo que está dedicada a los campos? Sí, no, es interesante la revisión, digamos, la convivencia de los distintos manifiestos es lo que invita a salirse un poco de esta ingenuidad que digo, ¿no? de creer que algo es nuevo en vez de aprovechar ya para decir, bueno, pasó acá, pasó acá, pasó acá, acordémonos y cómo lo repensamos. Si no, a veces la sensación es como que se empieza cada vez, no sé, digamos, se pierde tiempo, sería mi... se pierde un tiempo necesario. No, sí, es una interpretación, pero me parece que hay algo en un rezo, hay una especie de, bueno, depende de la subjetividad en relación a eso, pero hay algo que tiene que ver con una especie de necesidad, conexión muy profunda con un anhelo, con algo que está faltando, digamos, ¿no? Lo que está recitando es un manifiesto. Y algo que falta, en definitiva hay una falta muy grande, me parece, ¿no? Por eso señalo tanto la actualidad, me parece muy impresionante en este momento porque en definitiva un manifiesto señala lo que no hay, señala algo que está doliendo, ¿no? Entonces hay algo de ese rezo que es un mantra que sí, que está y que no baja, que, digamos, que se para para repetirse, pero tiene un sentido muy fuerte en este momento. A veces, actualmente, por ejemplo, yo lo podría conectar no sonoramente, sino de imagen, digamos, la necesidad colectiva de compartir todos una misma imagen y la necesidad de que aunque ya la hicieron todos mis compañeros, yo también quiero poner esa misma imagen en una red porque es mi manera de formar parte de ese mismo mantra. Entonces, me parece que es como cuando lo colectivo precisa denunciar algo que falta o algo que no está o algo que está doliendo, ¿no? La única que vi completa fue arquitectura, lo mismo. Sí, sí, es quizá en relación a lo que comentabas, es interesante por ahí, es de las elecciones más de mayor producción de sentido para mí, digamos, porque la de arquitectura no es algo como, digamos, como podría decir la de dadaísmo, que es como más lógica, más causal, digamos. En este caso, en arquitectura, la elección de ese personaje, esa situación, a mí me dejó como pensando y era interesante. Y además, particularmente, la actriz me parece que ahí la rompe. ¿Qué hubiera parecido esa actriz? ¿Eh? No, digo, ¿en qué opinión tenés de la actriz? ¿Te hubiera gustado ser dirigida por el cuerpo? Sí, me encanta. Me parece una gran... Me parece un gran desafío, muy lindo. ¿Qué hace? Muy lindo. Pero particularmente en ese, además, me parece que hace una cosa fabulosa con el cuerpo, cómo trabaja con el cuerpo. Sí. Sí. Sí.